Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un vídeo totalmente distinto a lo que vengo haciendo, sino es para informarles que ya está disponible mi nuevo curso de Mezcla Pro, que por acá voy a estar dejando unas fotos. Así que, nada, la idea de esto es que es un curso un poco más avanzado, no tiene mucho que ver con el anterior, sino que es como una continuación a dicho curso. Básicamente lo que voy a estar mostrándoles es técnicas de EQ Match, técnicas de ecualización, ecualización sustractiva, qué es la compresión, técnicas de compresión, saturación, distorsión, cómo generar un buen rango dinámico, etcétera, etcétera. Toda la info va a estar en las fotos que estoy dejando acá y también en mi Instagram. Si sos de Argentina, podés pagar con RapidPavo, Pavo Fácil, Mercado Pavo, o sea, con tarjetas de débito y tarjetas de crédito, no hay ningún tipo de problema. Y si sos del exterior, lo podés pagar con Paypal o con tarjetas de crédito y o de débito. Así que, nada, nuevamente les repito, en la descripción les voy a dejar un link o en un comentario, voy a ver dónde se los dejo, con un enlace a mi Instagram, en donde me pueden preguntar cualquier duda que tengas acerca del curso. Y, muy importante, la promoción del 50% de descuento solamente para los 20 primeros que compren el curso. Así que, apúrense, porque ya me están pidiendo varios, me están reservando su lugar. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.